¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Fútbol Recargado TV, las últimas noticias del fútbol colombiano. Queremos ver cuánto público está activo para más información deportiva, así que si esta noticia recibe 100 me gusta, en una hora subiremos mucha más información. José Luis Chunga sería de todo el interés de las directivas del Deportivo Cali. Luego de la salida de Guillermo de Amores, las directivas no han encontrado un portero a la altura que pueda cuidar el arco del equipo caleño. Chunga se vuelve un gran candidato para vestirse de verde y blanco para el 2023 y reencontrarse con su compañero Teófilo Gutiérrez. ¿Qué opinan los hinchas del Deportivo Cali? ¿Les gustaría, por otro lado, inicio de conversaciones con André Felipe Ibargüen? Atlético Nacional lo tiene en sus prioridades para lo que sería la Copa Libertadores 2023. El regreso de Ibargüen estaría muy cerca, ya hay conversaciones y las directivas lo quieren tener en el equipo. ¿Qué opinan los hinchas de Nacional aquí en la bandejita de comentarios? Déjanos tu opinión, ¿te gustaría este regreso al equipo del Milagro Ibargüen? Por otro lado, Daniel Mantilla analiza la situación de Nacional. ¿Cómo toma el equipo esa transición que se viene en el cambio de técnico? Vienen invictos hace siete fechas con Pedro Sarmiento y ahora llega Pablo Autori. Y agrego una pregunta breve, ¿cómo va el tema de la compra del 50% de su pase con Atlético Nacional? ¿Ya se efectuó? ¿Le dijeron que va o definitivamente no han dicho nada? Un abrazo, Daniel. Bueno, buenas tardes. Primero que todo quiero enviarle un saludo de apoyo y de ánimo a Álvaro. Sabemos de la situación que está pasando y esperamos que muy pronto pueda acompañarnos de nuevo a todos en las canchas. Segundo, creo que el tema del técnico es algo netamente de los directivos. Es algo que nosotros no manejamos, así que estamos desenfocados en estas últimas tres fechas que tenemos. Estamos enfocados en el partido ahorita de Once Caldas, que es una final para nosotros. Entonces, estamos enfocados en trabajar con la mentalidad de poder clasificar lo antes posible. Y bueno, el tema de la compra todavía no he tenido ningún contacto con los directivos. Y bueno, obviamente toda la ilusión y todas las ganas de poder continuar, pero por ahora no se ha tocado el tema. Bueno, perfecto. Salud especial, mil gracias. César Álvarez, de Pelantioquia Deportes. Daniel, siete partidos sin perder, con un bajo porcentaje de goles en contra. ¿En qué conceptos marcó diferencia nacional en esta última etapa para estar cerca de conseguir ya la clasificación? Y con esta cifra de siete partidos sin perder. Bueno, sí, nosotros éramos conscientes de que no habíamos empezado un gran semestre, de que se nos habían escapado muchos puntos empezando. Creo que este es un equipo que siempre tiene que estar ahí en los primeros lugares, siempre tiene que ir a todas las canchas a proponer y obviamente a sacar buenos resultados. Estas últimas fechas con el profe Pedro creo que hemos mejorado mucho en estar concentrados en la parte de atrás, en mantener el arco en cero, que es algo que nos recalca mucho. Si tenemos el arco en cero arriba en cualquier momento vamos a tener la oportunidad de marcar. Creo que en estas siete jornadas tuvimos muchos partidos que sacamos el arco en cero y creo que eso fue algo muy importante. Obviamente en la parte de arriba tenemos jugadores que en cualquier momento con una individualidad o con una jugada te desequilibran y te hacen diferencia. Así que seguimos trabajando, seguimos fortaleciendo el grupo y pensando ya en el partido de Manizales poder clasificar lo antes posible, que es el objetivo, el primero. Te invitamos a que des tu apoyo al canal y eso lo haces de manera muy fácil dándole me gusta, activando la campanita y dejando tu comentario para que apoyes el crecimiento y el avance de nuestro canal deportivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!